Esta canción que viene a continuación es la que más me gusta de mi CD A mí, a mí, porque compagina con mis sentimientos Yo sentí que tu amor me sabe a eternidad, que mis cantos volvían a reír Cuando me enamoré de tu piel, algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón, lo enlazaron en otro lugar De repente mil pocos te oí, celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor, de mirarte sonriente y feliz No, no hay nada que hacer, de alegrarme por ti o morirme de ser una mujer Estos besos calados de adiós, lloran solo por la que se fue Dos disculpas y canta victoria, borrarás loco entre los dos Un secreto pa'l que llegó ayer y te puso un anillo de boda Quisiera volver a sentirte, volver a abrazarte, pero es que no puedo Es sagrada una mujer ajena, ya ves que me duele, pero yo me alegro Vivirás reina Guaquí, irá hasta en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Vivirás reina Guaquí, irá hasta en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Vivirás reina Guaquí, irá hasta en mi sangre Y tú nunca olvidarás mi amor de pueblo Un saludo para mi papá y para mi mamá Que prodigio, que mi hija es mamá Está bonito Oye Pero, pero, desde chiquitica, desde chiquitica Vivirás reina Guaquí, irá hasta en mi sangre Quiero un aplauso para Andrea Sofía Principalmente Mi gente de San Martín La gloria y la honra sea para Dios Amén ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Que Dios me los bendiga San Martín Gracias por su cariño Por su amabilidad Por su apoyo Este es el de Rayán Este, 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 este de aquí El que está cantando con Andrea El que hoy es un sanmartinense más Sí señor Y el que se siente orgulloso Andrea Desea de San Martín Que nos regale Una bulla Aleluya Ángeles A su alrededor Cantor Ángeles Yo sentí Vamos a hacer algo Vamos a acertarnos aquí como si estuviéramos en el bordillo de un parque aquí Los dos Yo sentí que tu amor me sabía atardecer Los que juntos logramos pasar Frente a un cielo Trigo color Par de locos Si hoy sin después Me gustaba escucharte Cantar Disfrutar de la lluvia Solo Y en un mundo sin nombre Sin ley Donde solo Me valía soñar Pero más no te podría ofrecer Yo sin tiempo y un reloj tan cruel Y el pretendente fiel Que andaba por ahí Primero se ganó a tu papá Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No te culpo si él canta victoria Borrarás lo que hubo entre los dos Un secreto para el que llegó ayer Y te puso un anillo de boda Y te comprendo tuve que perder Voy a buscar lo mejor para ti No es igual una nube que el suelo Te agradezco que te pude ver En mil momentos contigo viví Flor de mi alma y de mi desconsuelo Yo quisiera volver a sentirte y volver a cansarte Pero es que no puedo Y el sagrado una mujer ajena Y el sagrado una mujer ajena La vez que me duele pero yo Para Andrea Sofía Villegas Pandera Espérate ahí que te tengo un regalo Una bulla Consérvala con cariño, con el alma y con el corazón Porque no tengo como pagarte que a tu corta edad te sepas una canción tan vallenata de nosotros El aplauso fuerte para Andrea por favor Que no se la vaya a poner a tu papá, no señor, eso es suyo Y el no vea al papá con una foto de la camisa en Facebook ahí No le quede, está gordito, está gordito Así que embargo San Martín, estas son las cosas que me obligan a seguir adelante y me ayudan Que Dios me los bendiga Aquí está el Nardayán y de mi mamá para acá ¡Vivan! 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 ¡Vivan Grandísimo, grandísimo, grandísimo Sin palabras Me hace recordar a Martina, a Amelia, a Victoria Muchachita, las dos grandecitas cantan La pequeñita llora, pero llora al final